Hola, te escucho perfecto, perdón por esos pinches cigarras, por alguna razón cantan cada vez que yo hago un programa en vivo No, habla fuerte mi amor, habla fuerte Sí, hola, sí, ya Sí, es que bueno, no me encuentro bien ¿Por qué mi amor? Eh, hace como dos horas me dio un ataque de ansiedad Ajá Pero bueno, eso no era lo que... quería preguntarle que como me quito el miedo de... de lo que las personas vayan a pensar de mí o criticar de mí Ok, ¿qué es lo peor que pueden criticar de ti? Ah, no sé No, sí, inventa, inventa, quiero que inventes ¿Qué es lo peor que pueden pensar de ti? Dime Pues, entonces, haciendo como una teoría loca Es que yo hace tiempo, yo lo que a mi papá es que me llevan al altar Y pues me dijeron, no, que por qué, que no sé qué Pero ya después yo no les insistí porque tenía miedo de que me juzgaran o que... Bueno, yo no, porque tienes que no sé qué Entonces creo que es eso y más que nada el miedo a que me vayan a criticar Ok, y si te critican, ¿quién está criticando? Ellos Entonces, ¿por qué me va a importar a mí si ellos son los que tienen la boca llena de mierda? No lo sé Amor, estás buscando la aprobación de los demás, ese es el problema Perdón Estás buscando la aprobación de las demás personas Y eso es justamente lo que te está lastimando Porque hagas lo que hagas, te tengo una mala noticia, Alma ¡No vas a ser suficiente! Porque ni siquiera ellos se sienten suficientes Estos me dicen, he estado desesperada en mi casa ¿Estás qué? Desesperada en mi casa Bueno, ¿preferirías estar desesperada abajo de un puente? No Entonces Esto es poco a poco Nunca, o sea, no se va a poder salir a decir Mañana ya me siento chingona No Es poco a poco Es cada vez que tú escuchas la queja de alguien Cada vez que escuchas a alguien que te está diciendo Es que tú o te estén criticando Piensa Yo no soy esa persona Y yo no vengo a este mundo A cumplir con la necesidad de nadie Pero vas a tener que tatuarte eso Yo no vengo a este mundo A cumplir con la necesidad de nadie Y es poquito a poquito, mi cielo No va a ser fácil No va a ser rápido Pero va a ser a tu tiempo Sí, gracias Sí, es que Venía porque ¿Qué le conté la otra vez? De que posiblemente Que me dijo que Para con la neutróloga Sí Este, le dije Ay, mamá No puedes que quiera con la neutróloga La neutróloga no le dije ¿Por qué? Y este Y me dijo Bueno, pues Y ya Después de varias veces ¿Qué le dije? Me dijo Ay, ¿tú crees que Qué son las neutrólogas? O sea, prácticamente Que comiera bien y ya Pero, a ver Pero ve como tú solita Te pusiste el pie Tú no tenías que haberle dicho A tu mamá Voy con Quiero yo ir con una neutróloga Tendrías que haber dicho Mamá Quiero ir con una neutróloga Porque un psicólogo Me diagnosticó con un trastorno De la conducta alimentaria Ah Bien inteligente tú, ¿eh? Sí, bueno A partir De A partir de un año Pues Creo que sí Le dije Bueno, pues Que iba a tener Y me dijo Me dijo ¿Por qué? ¿O qué? ¿Para qué quieres ir? Y yo nada Me dije Que por curiosidad Pero esos días Yo Me sentía triste Y así Últimamente Me he sentido peor O sea A tal punto de decir No quiero vivir A ese punto Me he sentido mal Ajá Y No sé si mi mamá No lo ha notado Por la pandemia O no sé No sé Si no lo ha notado O tal vez yo O sea Sé que yo tengo que decirle Todo lo que siento Se llama negación, amor Y en las familias Ocurre muchísimo Que los trastornos De la conducta alimentaria No se miran Porque están negados Aunque bajes 20 kilos Lo que yo he visto Chicas que han bajado De 60 a 32 kilos Y de verdad Los papás jamás lo vieron Y es porque El cerebro hace algo Que se llama negación Para evitar darse cuenta De que la niña Está enferma También estarán negando De que posiblemente Tengo de peso Eso es Obviamente Mi amor Si están negando Cómo has bajado De peso Verte triste Es como Seguro está en la adolescencia Porque cada vez Que tengo Un ataque De ansias Y me dicen Te pusiste loca Ay de veras Pues Eso estarás más Más bien Tienes que De la importancia Pues si mi amor Pero también Entiéndeme que tus papás No son personas educadas Entonces también Tú quieres que estos Agarren y les baje El cerebro de Salama Y pues no va a pasar Tienes que ser tú La que diga Quiero ir con una Una nutrióloga Porque tengo un trastorno De la conducta alimentaria Y necesito ir con un psicólogo Para que me trate Mi depresión O bueno Ya un psiquiatra En este caso Gracias Espero que ahora Si me hagas caso Es flaca Y no lo hagas ahí Con la mitad De lo que yo dije No Es que el problema Fue que tenía miedo A ser juzgada Por su papá Por eso ya no se los dije Ay princesa Bueno Pues te mando un beso Y ojalá ahora Si digas la neta Sí Espero la próxima vez Que entre Y a decirle Que yo voy a terapia A ver Espero que me hagan caso Está bien amor Te mando un beso enorme Te espero Ojalá Con la mitad Ojalá No 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 Gracias por ver el video.